El politólogo José Antonio Peraza analiza la operatividad de la política del gobierno en turno que impere en el país como un método de represión. Definitivamente el régimen se sostiene por el proceso de represión que tiene, intimidando a la población civil y a las personas, a los ciudadanos de la calle y a los que opinamos o a los que nos manifestamos. Nos mantiene o trata de mantenernos con la bota puesta. No ha podido sofocar la resistencia y la rebelión, sin embargo la política represiva ha tenido un impacto importante porque a mucha gente le da miedo manifestarse, mucha gente no quiere estar en la calle, mucha gente se asusta cuando ve a un policía. Eso es grave en una sociedad porque demuestra que ya la policía no se ve como un colaborador, como un sostenedor de la paz social, sino como un grupo represor que está impidiendo que la gente manifieste sus legítimas aspiraciones o que la gente manifieste su descontento o aprobación sobre X o Y cosa. La solución para Nicaragua no es seguir creando órganos represivos para que la gente no se exprese, todo lo contrario, la solución es establecer un sistema de libertades donde todo el mundo se puede expresar y la conflictividad social se reduzca y por lo tanto las fuerzas represivas disminuyan. Peraza también afirma que el presidente Ortega se mantiene a base de esa misma represión que ha formado como un ejército privado. Ortega se mantiene porque ha creado sus propios cuerpos, su ejército privado, que fueron los paramilitares, ahora muchos de esos están dentro de la policía y hay otros que están fuera de la policía también. Entonces ha creado su ejército privado para defender sus posiciones y su estadía en el poder. Eso es grave porque precisamente eso es lo que ha causado en Nicaragua todas las crisis durante los últimos 198 años de vida independiente, que los ejércitos son privados. O sea, yo creo mi ejército, mi cuerpo militar para que me proteja a mí, a mi partido y a mis amigos. Esa no es la lógica. La lógica es tener una policía institucional que obedezca a la constitución y a las leyes y que tenga como finalidad proteger a los ciudadanos, no que la gran fuerza policial en este momento está, digamos, invertida para decirlo o por lo menos utilizada para que la gente no pueda expresarse. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.